Bueno, bueno, entonces lo dejamos para otro día. Amigos de Conversemos de Deporte, y seguimos con las entrevistas de Azul. En esta ocasión me encuentro con un joven prospector lanzador del conjunto de los tíos del Licei, Giancarlo Mejía. Antes de comenzar, ¿cuánto tú mides? Tú eras un muchachito alto. 6.5. 6.5. Un poquito nomás. 6.5. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en el programa Conversemos de Deporte. Un placer para mí, y un honor poder hacer esta entrevista y poder hablar un poco contigo y que todos mis padres me conozcan mucho más. Exactamente. No, desde aquí hasta ahora, que ahora sí te vamos a conocer de verdad. Tú eres un muchacho, un ejemplo, este, de Maimón. No. Al lado de... Gaspar Hernández. Gaspar Hernández, perdón, de Gaspar Hernández. Gaspar Hernández, Jova Arriba. Es un pueble... Jova Arriba es un pueblecito de Gaspar Hernández. Ahora. Pertenece a la provincia de España. ¿Tú sales de ahí mismo que te firman? No. Me firman en Santiago. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese... Tu niñez, a la hora de tu firma, para que la gente realmente pueda saber un poquito de timas hasta llegar ahora mismo al conjunto de los tigres de Licea? En mi campo, en Jova Arriba, yo practicaba cosas de muchachos. Un primo hermano de mi mamá, él jugó con los tigres de Licea y jugó profesional también. Se llama... O'Dali, él juega ahora en Italia. Él me enseñó un poquito, él vio en mí que yo podía hacer un pitcher. Me enseñó un poquito, luego yo sigo en el programita allá. No un programa, sino tú sabes... Había muchos muchachos que iban a playar y eso, a relajar, a chichar, como decía uno. Y luego de ahí, un día, bajé a Gaspar Hernández. En Gaspar Hernández me vieron y en Gaspar Hernández había un programa que sí era algo ya estructurado, que tenía una hora específica, todo eso. Bajé allá, ellos me vieron, vieron mucho alto, con 13 años cumplidos. Y todo eso, o sea, vieron un gran... Sí, entonces, luego de ahí, ellos me llevaron a Santiago, a una pensión que se llamaba Vítico García Sué. Me llevan allá a los 13 años, y de los 13 años, de los 17, duré ahí. Todavía sigo yendo, porque es una relación con ellos increíble. Y todavía me reciben allá como un hijo de esas academias. Siempre se les pregunta un ejemplo a ustedes los peloteros. ¿Qué tan difícil fue un ejemplo llegar en ese tiempo donde te firman? Tienes que irte un ejemplo a los Estados Unidos. A lo mejor para ti fue un ejemplo difícil desprenderte, de salir de ese campito, de repente llegas a Santiago y ir un ejemplo a los Estados Unidos. ¿Qué ejemplo anécdota tú entiendes, a lo mejor, qué pasaste, que tú quieras contar de todas esas dificultades, porque ustedes pasan bastante? O tú eres un ejemplo de los muchachitos de familia, que consiguieron su firma, porque hay muchos que son así, porque no es uno. No, 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 claro que sí, pero no, yo la tuve un poquito difícil, porque nosotros vivíamos, éramos muchos, y era difícil. Éramos, en un tiempo llegamos a estar 22 jugadores en dos habitaciones. Eran dos habitaciones y medio. Espera, 22 jugadores, ¿eso era dónde? En Santiago, en la pensión donde vivíamos. La pensión. Habían de todas partes del país ahí. ¿Y cómo tú así? O sea, ¿tú no lo decías a tu familia? Bueno, ya yo tenía mi camita, ya tenía mi cuachoncita, ¿verdad? ¿Por qué? Pero tuve muchos robos, sí me robaron mucho, porque yo era un muchacho, tenía 14 años. Y eran, tú sabes, cositas, 200 pesos, 100 pesos, pero para nosotros era mucho, porque era la merienda que nuestros padres nos mandaban. Sí. Con el sacrificio de ellos, me los mandaban del campo. Y venían otros, muchos eran ya adultos, sí, ya eran vivos. Entonces, imagínate. A veces me quedaba callado para que mis padres me sintieran mal y eso, y no buscaran ni al hospital, nada de eso. O sea, para que tú veas, por ejemplo, la dificultad de alguna gente que a ustedes pasa. Llegas entonces, te firman, los tíos se alicen, te dan la oportunidad, no habías jugado, de repente te dan esta oportunidad y estás jugando. ¿Cómo te sientes tú, un ejemplo, de participar en esta liga y que te haya elegido el equipo de Licea? Un equipo, el más ganador de la República Dominicana, y como dicen, el de las cinco letras, para ti tienen que sentirse de satisfacción. ¿Tú eras liceita antes de trabajar? Claro que soy liceita. ¿Cómo que claro? ¿Alguna vez son de otro equipo? En realidad, yo nunca he tenido como eso así de que, ah, soy aguilucho, soy liceita, soy del otro, no. Nunca he tenido eso, pero yo siempre, donde yo estaba en el programa allá, donde yo estaba, donde yo estaba en el programa donde yo estaba, mi jefe es socio de las águilas, es socio allá en Santiago, y yo, a mí, solamente me gustaba ya ver los juegos de Águil y Licea lo domingo. Yo solo le decía que me consiguieron una taquilla para ese día, porque ese día era un día emocionante, un día que yo me sentí inspirado de querer estar ahí. Entonces, me siento más que afortunado que los Tigres me hayan escogido, porque yo en realidad me hubiese, no digo que no puedo jugar con los demás equipos, porque claro que sí, no, al equipo con el que esté yo voy a dar siempre mi 100%, porque los jugadores no podemos pensar de una manera ingrata, porque uno nunca sabe qué equipo es que te puede dar la oportunidad de tú ser alguien, uno nunca sabe. Pero me siento más que afortunado que me haya escogido este equipo, me cogió un buen pie, y, ¿sabes? Voy a dar lo mejor de mí, por mi gente y todo. Y soy Liceita, soy Liceita. Me quedé engancho. Entonces, estás con el equipo de los Tigres de Licea y te dan esa gran oportunidad. Ya te vimos un ejemplo, enfrentándote a varios bateadores de aquí, pero, ¿con qué ejemplo, con qué cambio, con qué recta? O sea, ¿tú te sientes más cómodo? ¿Con qué tipo de lanzamientos? Tú sabes que a la hora de ustedes ir al terreno de juego, algunas veces ustedes se sienten más cómodos, en tu caso, tú, a la hora de lanzar. ¿Con qué? Mis dos picheos, mis dos lanzamientos cómodos y mis dos lanzamientos que me han sacado mucho au, son Cinque y Eli, que fueron los dos picheos que me fallaron en mi primera salida aquí. Me fallaron por completo. Yo dije, guau. Pero, gracias a Dios, usé otros dos picheos que fue mi cambio en mi recta y pude sacar mi au. Bueno, un chin complicado, en verdad, porque tenía mucho tiempo sin lanzar, sin ver bateadores. No afectado. Tenía mucho. Entonces, yo no tengo la oportunidad de, yo podría practicar aquí, en esas dos semanas que tuvimos, no tuve la oportunidad de tener una buena práctica y todo eso. En realidad estaba un poco preocupado en esa parte, en no poder hacer un buen trabajo a mi equipo y a mi gente, que en el campo me estaban esperando como loco. Loco Pulver. No, este, se supone, tú sabes que por todo esto de la pandemia, le hacen falta realmente lanzar. Tú fuiste, un ejemplo, tú no, tú, fuiste de lo que te quedaste, o sea, tú, hay muchos jugadores que mandaron a diferentes, a sus diferentes equipos, mientras tanto, otros, te suspendió la liga. En tu caso, tú fuiste de lo que te quedaste. Sí, yo tuve que quedarme aquí en el hotel, incluso, estuve un poco nervioso porque a uno de los compañeros míos que salen positivos, yo estuve con él en su auto. Ese mismo día que no hicieron la prueba y ese es el positivo el siguiente día. Estuve un poquito nervioso, no quise ir a mi casa, aparte, teníamos muchas pruebas y yo vivo lejos, o sea, vivo un poco retirado. Pude ir al Olímpico, lancé dos bullpén allá, pero tampoco podía practicar porque el terreno no se podía usar. En el Olímpico, los terrenos están... Ustedes no están en burbuja ya. No se pueden usar. ¿Ah? Ustedes ya no están en burbuja. O sea, no hemos estado en burbuja. No hemos estado en burbuja, en verdad. Cuando comenzaron, un ejemplo, las prácticas estaban en el hotel, salen del hotel y ya... Sí, pero muchos, los jugadores que viven aquí en la capital no estaban con nosotros en el hotel, solamente estaban los que vivamos lejos. Tú no vives... Tenemos las facilidades y era su casa. O sea, tú vives fuera del interior. Sí, yo vivo en... ¿sabes? Mi casa está en Jovarriba, donde vi a mi familia. Y eso trae ahora de aquí. ¿Qué tan difícil se le ha sido a usted de todo eso? Un ejemplo. Recuerda que tú, un ejemplo, tú llegas al equipo, que tú vas al gimnasio, que practicas, pero ahora tú tienes que pasar el proceso de la prueba del COVID, del hisopo, que es tan incómodo, que tal vez que te lo hacen una vez, pero ustedes se lo hacen cada rato, un día sí, un día no. Eso es todos los días. ¿Qué tan dificultoso, qué tan problemático, qué tanto ustedes están pasando con este proceso para poder jugar? En verdad, en Estados Unidos, nosotros, la prueba era solamente de saliva. O sea, era mucho más fácil. Tocaba un poquito más de tiempo, pero era más fácil. Aquí con el hisopo, lo primero era incómodo, pero ya es malamente. Yo siempre, cada vez que me lo voy a hacer, a cualquiera de los que estén en aire, le digo, ¿tú tienes hijos? ¿Tú tienes tu mamá? Viva, ¿verdad? Trótame con ella, por favor. Porque a veces aparecen unas que le dan ese hisopo como que te quieren pincher cerebro por ahí. Pues, es incómoda. Yo no me lo había dicho, pero según los muchachos me han dicho que es. Es incómodo, es incómodo. Sí. Pero ustedes están afectados. Claro, ya, ya yo me, en realidad, ya, ya, dale, pero ¿qué vamos a hacer? Como que ahora tengo que hacer, me la si quiero jugar. No tengo debo. ¿Tú tienes libertad para lanzar, para tirar diferentes tipos de inis? ¿En qué situación tú puedes ser? ¿Tú eres relevista? ¿Abridor? Yo vine aquí, en realidad, agarré un puerto de abridores, logré ganármelo, pero la pandemia me lo complicó, nos lo complicó todo, llegaron más abridores, y lancé como relevo, mi primera salida, y la siguiente salida, aún no te sé decir, si estoy abriendo o relevando, porque como se complicó todo, con la pandemia, hay muchos pichos abridores, lo vemos. Bastante. Y todavía no, no puedo decirte seguro, que voy a abrir mi siguiente salida, para donde me ponga, voy a dar lo mejor de mí. ¿Puedo hablar de otra pregunta? Déjame ver, que le di aquí un botón, se da mal cuenta. Con relación a eso mismo, o sea, ¿cómo tú te sientes mejor entonces? Oh. Porque, entonces, como abridor, como relevista, dónde te sientes más seguro, y qué cantidad limitada, no tienes una cantidad específica, que te haya dicho el equipo, bueno, tú vas a lanzar este, X, cosa de INI. Sí, yo tenía, yo tenía tal 15 de diciembre, solamente para jugar, no, en la temporada, sí, en la temporada, no, no he hablado con el equipo, como no he lanzado, mi primera salida, y ahí viene mi segunda, entonces, no sé, si el equipo me, quiera dejar jugar más, o qué, tengo que hablar de eso, con ellos. ¿Y cómo te sientes, de relevo, o cómodo? En relevo, yo entré a relevo, yo duré cuatro años de relevo, en mi quinto año, en Estados Unidos, porque mi señor Lidó, en clase media, era, para mí era súper fácil, como relevo, tú sabes, tenía una buena rutina, todo eso, pero ahora, un poquito más complicado, ¿ah? O sea, realmente, ¿cuál es más fácil? Acuérdate, tú tienes que lanzar cinco, siete INI, para mí es relevo, sí, pero recuerda, que si de repente, tú tienes un juego, dos por dos, sin Aho, tratando de que no te baje el hombre, en la carrera, y tú tienes que venir, desde, desde el golpe, a tratar de sacar el Aho, entonces. En realidad, yo tenía, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo, duré dos años, como relevo allá, no un año, fue en realidad un año, porque mi siguiente año, me hice en abridor, pero duré tres veranos, aquí como relevo, yo tenía, cuando ya yo veía lo mínimo, en un piche, yo observaba el piche, observaba mi piche al abridor, nunca le deseé, claro, que le fuera más de nada de eso, para yo entrar, claro que no, pero yo, después de ese INI, yo estaba ya jalándome. ¿Eso eres tú? ¿Ah? ¿Eso eres tú? Sí, pero, es lo que te digo, yo siempre, yo, de una vez, me estaba estrechándome, en el tercer INI, y comenzaba a tirar mi bola pesada, por si llegaba a una situación, y me necesitaban, eso fue algo, que me ayudó mucho, en el relevo, cada vez que me llamaban, yo estaba listo, yo comenzaba a lanzar mi bola, a pesar de una pared, bien duro, nada más tenía que lanzar, cinco, siete picheos, en el bullpen, incluso, incluso, en mi cuarto año, yo lanzaba, un solo picheo, en la lomita, y, ready, hasta me llamaba la atención, me dijeron que tenía que darle más tiempo, a la gente que hace las cosas, a la checha, para los fanáticos, ¿y cómo te sentiste cómodo, un ejemplo, cuando estuviste lanzando aquí, esa presión, a pesar, de que no hay fanático, ¿y ese cumpleaños está? Yo no sentí presión, yo no sentí presión, porque como ya he podido pichear, en el pin training, de grandes ligas, o sea, no me sentí presionado, y como tú dices, tampoco hay fanático, solo estaba un poco preocupado, por no, ¿sabes? de no hacer un buen trabajo, por el tiempo que tenía, sin lanzar. Exactamente, ¿qué es tan importante, como tú acabas de decir, hacer un buen trabajo, pero ustedes como lanzadores, la mente, yo estuve entrevistando, y en mi encarcel de la área, él me habló sobre, que no solamente es el físico, que hay que trabajar, también la mente, y más ustedes los lanzadores, la comunicación que tienen que tener, la comunicación que tú tienes que tener, con el receptor, ¿qué tan importante es para un lanzador? En realidad, la comunicación del receptor, es algo muy importante, porque si, si tú tienes un receptor, que te hace decir mucho que no, tú no vas a tener un buen partido, te va a poner, te pone a ti mismo, te pone lazy, te pone como vago, tú sabes, no te pone como, tú no te sientes cómodo, y a la vez, tú no sentirte cómodo, tú no vas a sentir confianza, con lo que tú estás lanzando, muchas veces le vas a decir que sí, solamente para, para él no, para no decir que no, pero en realidad, no es el picheo que tú quieras lanzar, cuando uno consigue un receptor así, eso es una salida horrible, en verdad. cuando termines la temporada ya, si te paran, dependiendo de lo que te dice el equipo, entonces tú te vas a preparar, para tu temporada 2021, tratando de ganarte un puesto, porque como estaba, has dado un ejemplo, en los sprint y todo eso, ¿cuál es la meta para ese 2021? Mi meta es llegar sano, es lo más importante, llegar y irme sano, adquirir la mejor experiencia posible aquí, que es muy buena para mí, que no he podido jugar a un nivel alto, y dar lo mejor de mi sprint training, en realidad, Cleveland tiene un staff increíble, Cleveland tiene, los cinco piches que tiene son plus, y tiene ahí, que son relevo abridores, que también son plus, entonces, no me estoy, no estoy diciendo, que no me puedo ganar un puesto, porque uno nunca sabe qué pasa, una lesión, lo que sea, uno nunca sabe, pero, o sea, voy con mi mente, a dar lo mejor de mí, a demostrarle, que si yo puedo lanzar un nivel más alto, y puedo, ser una liga de 2021. Tú que perteneces a un equipo, con tantos latinos, con tantos estelares, ¿qué se puede aprender? Porque un ejemplo, tú estás cumpliendo tu sueño, en meta por meta, paso por paso, en tu caso, este, el MVP, o sea, que tú puedes aprender, de todos sus jugadores, de grandes ligas, y cómo has podido adoptarlo aquí, a esta liga, y a tu carrera en sí. He aprendido con, muchos de ellos, como, Clevenger, con Clevenger, Clevenger, en mi, mi primer año de 40 men, sabe, uno, como liga menor, uno dice, wow, Clevenger, uno dice, wow, Carrasco, uno dice, wow, Flixx, tú sabes, son cosas que, que después que yo llegué ya, a su ambiente, me di cuenta, que yo dije, porque yo no puedo estar aquí, si ellos me tratan a mí, como uno de ellos, porque yo no me puedo mantener aquí, porque yo no puedo ser, como ellos, ¿me entiendes? A veces, uno se subestima a uno mismo, diciendo como, a ver, uno admira, pero, hay muchas maneras de uno, admirar a la otra persona, a veces uno admira, pero, ve las cosas imposibles, y, cuando yo llegué al 40 men, yo no me lo imaginaba, yo no me imaginaba, que me hicieran 40 men, porque yo duré tres años aquí, mi cuarto año, yo fui relevo, me fue súper bien, mi quinto año, me hice en abridor de la nada, yo dije, oh, me fue súper bien, yo dije, wow, o sea, no, no sabía mucho de eso, del 40 men, y esas cosas, y me hicieron, sí, y después de ahí aprendí, que uno no se puede subestimar, uno, solamente tiene que, lo mejor de uno cada día, porque en verdad, no solo fue, por, por mi talento, o sea, mi talento incluye mucho, mi manera en pichar, todo eso, pero también ellos, yo he tenido con ellos, una relación que, también ha sido fuera de vigor, ¿sabes? que, que ha ayudado, siento que ha ayudado, a muchos de los muchachos, que van subiendo, y, y, y en verdad, eso, siento que también me ha ayudado, a todavía estar ahí, porque mi, segundo año, mi primer año, no lancé, tuve una lesión, tuve una cirugía, en mis pelvis, mi segundo año, fue este que pasó, no he jugado, no jugué, por la pandemia, y aún sigo ahí, entonces, tú sabes, algo privilegiado, que me siento, en verdad, como está todo esto, un ejemplo de la pandemia, es que muchos equipos, dejaron, a, a muchos jugadores, libres, y que, te hayan todavía tenido, eso es bendición, exacto, todavía ellos creen, en lo que yo tengo, y, puedo darle, eso es importante, ¿qué, qué significado tiene ese tatuaje? ese es tu nombre, te lo digo, no, el nombre de mi madre, te lo digo, porque, hay muchos jugadores, que yo siempre vivo, diciendo, pero, porque hay muchos muchachos, que eso se ven solamente, en los jugadores latinos, tienen todo lo que es, son las hijas, como tú la tienes, tatuajes, aretes, tú mayormente, tú ves eso, en el jugador latino, o sea, por eso te pregunté, ya pasé, casi para, para terminar, tú tienes un ejemplo, un estilo de trabajo, diferente, o sea, te levantas, me voy para mi gimnasio, corro, tengo que hacer esto aquí, para de repente, irte al play, o, tú solamente, cuando llega el play, comienzas a practicar, porque cada quien, tiene su estilo diferente, hacerlo, yo tengo una rutina, que no la he dejado, mi rutina, ha sido del verano, más ha sido, con una bola medicinal, la bola negra, con gris, sí, esa bola, yo la reviento, yo la, yo lanzo esa bola, como que, como que, no hay otra, de mañana, yo le doy esa bola, como con coraje, le doy con coraje, sí, yo le traigo esa bola, esa bola, y yo, hemos sido buenos amigos, me ha aguantado mucho, es importante, si tú tuvieras, y también, también, todos los días, en speed training, y más, cuando estoy allá, en la academia, siempre voy a mi piscina, en la mañana, a la caliente, me meto, salgo, me estrecho la pierna bien, yo siempre estoy estrechándome, mi pierna bien, trato siempre estrechándome, la bien, porque yo pienso que, puede ser, piche oposición, si tú no te estrechas, tus piernas bien, tu cadera, tu hombro, siempre van a estar apretados, y eso, y siempre me mantengo estrechándome, siempre cojo mi tiempo, trato siempre día temprano, para hacer, para tener tiempo, para estrecharme, mi pierna, y mi hombro, y mi codo. Así es, si tú tuvieras un ejemplo, que elegir algún momento importante, en tu carrera, te digo corta, porque todavía, estos son procesos, ¿cuál sería tú, un ejemplo, el más importante, que tú ahora mismo, has logrado? ¿De jugar aquí ya, o de que te inviten, un ejemplo, a los speed training, que tú digas, bueno, este es un antes, y un después, de Giancarlo Mejía? El más importante, ha sido, que me han hecho, el freeman, eso fue algo, que me cambió, tanto, en el béisbol, porque ya me hizo, crear un hombre, como, tiene más responsabilidad, ya tengo, más responsabilidad, conmigo mismo, con mi trabajo, con mi dedicación, y, también cambia todo, porque cambia, económicamente, y todo eso, y, uno, a nosotros latinos, nos encanta el béisbol, pero también buscamos, lo económico, porque se necesita, realmente, este, tú eres de los veloceros, como que tú siempre, trabajas por el filtro, sí, no, o sea, tú sabes muy bien, diferente de los muchachos, yo tengo muchos, ya trabajando, con los jugadores, pero tú siempre, te has mantenido, esa es realmente, tu personalidad, tú, siempre en tu, sí, tratando de ser, no me gusta, no me gusta tomar, si tomo, puedo tomar un día, quizás, no, un ambiente, tan caliente, no, 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 escucho todo lo artista, claro, nosotros, yo siempre lo escucho, no estoy corriendo y todo eso, claro que sí, pero no soy una persona que dice, ah, el fin de semana, tengo que ir a beber una cerveza, o lo que sea, prefiero, brindarle a mis amigos, sí, tengo que brindarle, y hacer un buen ambiente, y yo agarrar una botella de agua, un Gator, como no agarra nada, y, lo que a mí más me gusta, vamos a suponer así, es jugar dos minutos. Tú eres un ejemplo, de lo, vamos juntando, vamos a hacer una comida, vamos a hacer listo, y pues supongo que tú cocinas, cocino, frito con salami, pero es que el lombo es tan grande como tú, que es mi 6, no, yo sé hacer algunas cosas, sé hacer algunas cosas, pero eso es lo primero que ustedes aprenden, cuando comienzan a viajar, sí, claro, yo sé hacer muchas cositas, tienes que aprender a hacer eso, yo hago unas cotillitas, que lo mismo yo salame, lo dejo cuando lo hago, algo y algo, y una Golden Blues, y una Golden Blues. Bueno, pues tú por eso mismo, mira, pues, Giancarlo, muchas gracias por estos minutos, viste, te traté bien, sí, gracias a ti. Hablamos un poco, desde la organización de Cleveland, hablábamos de los, de los, de los, de cómo surgiste, y la gente un poquito, ya sabe un poquito más de ti, lo único que te voy a decir es, que tú eres muy tranquilo, tienes que, tratar más de, de dar entrevistas, que cuando te escriban, Giancarlo, en entrevistas, siempre esté disponible, que eso es realmente bueno, para ustedes, realmente, y listo, así que, pasate la prueba. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones, cuídate mucho, que te vaya bien. Que pasas, buena noche, bye. 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 Bye.